Prefes informativas del fin de semana. El exsecretario de Educación Marlon Escoto, odiado por muchos y querido por pocos, hizo el lanzamiento de su partido político Rescatemos a Honduras. Hoy es el lanzamiento del movimiento político Rescatemos a Honduras, un movimiento que en los últimos cuatro meses ha sido construido alrededor de amigos, amigos, compañeros, personas que conocimos en diferentes momentos de nuestra vida profesional. Con más de un millón doscientos mil hondureños sin saber leer ni escribir, Secretaría de Educación no tiene claro qué mecanismos usar para reducir esas cifras en el marco del Día de la Alfabetización y Multilingüismo. Este día hemos ratificado nuestro compromiso por instrucciones del señor presidente, el señor ministro de Educación, de la viceministra Mengíbar y de todas las autoridades. Hemos renovado nuestro compromiso con todos los hondureños. Consideramos que es una condición que tenemos que luchar todos por superarla. Previo a la celebración de cinco años de fundación y cuatro años consecutivos de celebrar la vida de los infantes, el Hospital María festejó a los más pequeños. La encargada de negocios en Honduras de los Estados Unidos, Colin Hoy, se mostró muy contenta de estar en el país al visitar la Feria del Agricultor y el Artesano. Pero estoy muy contenta de estar acá. Gracias. CITRAIS se une a petición de los miembros del Consejo Económico y exigen la salida de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que por más de seis años se han perpetuado en la institución. La intervención debe durar realmente poco. Ya tenemos más o menos en el Seguro Social, vamos a cumplir seis años de estar intervenidos y eso no es justo. Reflexionar si sacan a la Junta Interventora, que estamos totalmente de acuerdo, que tiene que cesar, pero tiene que ser muy responsable a quien tener en el Seguro Social. En 15 días presentarán proyecto para que se apruebe capítulo de la gobernanza del proyecto de ley del Seguro Social. Un grupo de ciudadanos conscientes de cuidar el medio ambiente protestaron a inmediaciones de La Tigra por la construcción de un proyecto habitacional. Estamos en defensa de esta situación, o sea, queremos parar esta construcción, queremos que se pare el ecocidio que estamos sufriendo aquí en Honduras. Tegucigalpa, aprovechada de políticos que hicieron de la suya, hoy las represas están vacías en su mínimo nivel de capacidad, quedando lo dicho y aumentando la queja por la falta del vital líquido. Para el caso, pobladores del barrio El Chile se tomaron la principal arteria ante la falta de agua, que por más de un mes no les llega a sus casas. En el Congreso Nacional, el próximo martes se dará a conocer el listado de los 15 ungidos a ocupar los cargos en el Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional de las Personas. Breves informativas del fin de semana.